Música Teresa es una bella y noble mujer de 21 años, que vive en compañía de su esposo Andrés desde hace 3 años junto a su pequeño hijo. Teresa parece tener el control de su vida, siendo que ha dejado de perseguir sus sueños por complacer a Andrés, un hombre de carácter fuerte quien la maltrata psicológica, verbal y físicamente. Estas son horas de llegar Teresa, no entiendo qué es lo que está pasando contigo, hasta cuándo vas a seguir así? Y ve buscando maneras de preparar la cena, tengo hambre. ¿Se puede saber dónde estabas tú? Me asustaste Andrés. ¿Por qué no tienes puesta la misma camisa con la que te fuiste esta mañana? Estaba yo en el trabajo. Música 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 Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, y ce? ¿Le vas a dar un café con leche, por favor? Te debo la leche, no hay leche. Ah, bueno, entonces... ¿Le puedo ofrecer un café negro? Bueno, sí, dame un café negro, por favor. Ay, sé bien. Música Música Espera. Andrés se está volviendo demasiado loco Mira, es sentirse culpable de algo que no hicimos Es algo que se nos está Es una señal de que se nos está violentando Al nivel de la moral y psicológicamente Doctora, pero es que yo lo amo Me casé enamorada Y al separarme de él se me va a hacer muy difícil Y nada más imaginar que mi hijo va a crecer sin su padre Es lo peor Gracias por ver el video